Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Vamos a continuar aquí en Road 96. Vamos con un personaje nuevo. Parece que esto va a ser tipo capítulo. Así que bueno, con el primer personaje parece que hemos salido por la frontera. Y bueno, pues ahora nos toca seleccionar otro y a ver qué ruta tomamos. Que igual vamos conociendo a personajes nuevos y vamos también dando igualmente con los mismos personajes y sacando un poquito más de su historia. Así que nada gente, os dejo con el vídeo. Pues nada, vamos a seguir a ver cómo va esto del tema de episodios. Hola, Sonia Sanchez aquí. Bienvenidos a The Sonia Show. En hoy's top story, un policía utilizó un bus público para transferir a un prisionero. Little did she know, el bus estaba lleno de brigades, putting her life, as well as the prisoners, in danger. Thankfully, the officer managed to escape. Though shaken, she is recovering and will soon be back out on the road. The brigades, now they're starting to take over our public transportation. That's why we need 10 more years of Tyrak to make sure this doesn't happen. Security at the border has been elevated after a teen was caught trying to cross hidden in the back of a commercial truck. The teen, as well as the truck driver, have been arrested. Now, let's take a moment to look at the latest candidate polls. And be out. Looks like Tyrak is still the preferred candidate. Surprisingly, it does appear Flores has some supporters, probably members of the brigades. As you know, The Sonia Show is very concerned about our youth, who continue to mysteriously disappear. Let's view today's missing teen report. Desperate, if you have any information, please call the Sonia Hotline. Desaparecidos. Ah, que puedo... ¿Y esto para qué? Take a good hard look. Ah, que puedo seleccionar con quién voy a jugar ahora o algo así. A 1300... ¿A 1800? Take a good hard look. Caminando, vamos a caminar. And that has been The Sonia Show. Y vamos a cruzarnos otra vez, dependiendo de por dónde vayamos, con los mismos personajes que ya nos hemos topado, que guay. Y vamos a cruzarnos otra vez. 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 Vamos para una rave Vale Qué chulo Esto no es el autobús de antes No puedo avanzar para atrás Esto está en marcha, tiene contacto puesto Este coche Una limusina El puerta Está Sonia aquí Eres una vendida, Sonia Seguro que dices lo que Quieres que escuche el gobierno Sonia Show Vaya Sonia Sánchez Adam, ¿quién es este? ¿Qué ha sido eso? Supongo que no puedo entrar ¿Puedo entrar por favor? Ah, mira que bien Hasta luego, Adam Esto está mal, eh Sonia No está mal ¿Te persigue un psicópata? Ese hombre se preocupa por ti Eh, estoy de acuerdo contigo Puedo preguntarte algo más Eh, hablas sobre adolescentes que cruzan ¿Sabes? Sobre, eh Policía de la ruta 96 ¿Algún consejo para sobrevivir en ruta? Hablas sobre adolescentes Vamos a ver esto Los jóvenes se quedarán si Flores gana Esto, creo que le voy a dar a esto Porque es como incentivar Ya estábamos viendo las elecciones Para ver si sale Flores Deberías probar el periodismo objetivo Vamos a darle a este ¿No es una cita? ¡Musicote! Vamos ¿Qué tenemos por aquí? No me gustan los juegos de azar No voy a perder dinero Que tengo solo 14 dólares Ay, mamá de que te parió Hostia, diría que está en medio Pero es que el primer giro me ha dejado loco Vaya No tengo dinero ¿Está que no? Paso Es el típico truquito de Mira, ahora te lo pongo fácil Para que veas que puedes Pero en realidad va a ser que no Tengo que apostar sí o sí Así que vamos a darle a pequeño A wise bet Ya no, take your eyes off the cup Ready? Here we go Excellent pick, young man Excellent pick, young man Another round? I'm going to get in on this Put a little bet down on my own My lady has spoken Oh, shut the hell up Shoot, I left my wallet near the can Get it for me, honey buns ¿En serio? No soy tu esclavo Claro, voy a buscarla Y me la voy a quedar Aunque tú no lo sepas Cerca del baño ¿El baño dónde está aquí? A ver, ahí está Donde sirven las bebidas Ahí yo parece una zona beach Supongo que los baños sean Aquello de atrás Hola Otro guardia Eh... ¿Dónde están los baños? To the left of the entranceway Tyrak never leaves Citizens wanting for toilets ¿Hay juegos? Sure there are Tyrak really knows how to have fun Does he not? Madre mía, todo ronda, eh Alrededor del Tyrak este ¿Qué clase de fiesta es? Tyrak loves to throw parties For his biggest donors You must be the son Of someone important ¿Dónde está el bar? You'll find all refreshments At the big tent Tyrak loves to refresh His citizens Me encanta refrescar A sus ciudadanos ¿Qué pasa, locas? Los emisores de radio De la brigada Conocer en algún momento Supongo a gente de la brigada ¿Esto qué es? Estrella de la suerte ¿Son rascas o algo así? Parecen rascas, ¿no? Vale, la izquierda De la entrada es esto Hombre, ¿puedes bailar conmigo? Esta es la misma canción de antes ¿Qué coño es ese que tiene un arma? Acabo de ver a un tío con un arma Madre mía Jugar a las latas Ocho dólares Apenas tengo dinero Eh, no ¿Dónde están los baños? Voy a rebuscar Es una fiesta muy rara ¿Quién es toda esta gente? O sea, de aquí estamos Rodeados de gente Del mismo tío Mira, aquí tenemos comida Estoy por comprar un alimento, tío Me quedo sin duros Va un poco de aquella manera esto, tío El baño no tendría que estar aquí Aquí no hay nada Vale, están aquí los baños No me había dicho la izquierda Esto es la derecha Cartera, tío ¿Cuánto dinero tiene esto? ¡Ojo! Madre mía ¿Cómo está todo esto? Ese tío me está siguiendo todo el rato ¿Tú no eres el que dormía? ¿Vos con Sonia? Si le llevo ahora la cartera Voy a echar un vistazo primero Por todo esto Antes de ir con ella Igual me meto en algún lío ¿Quién sabe? Hola ¿Esto es un Pong? Hostia, molaría jugarlo Pero es que me tengo que gastar un dólar Suena hiper hueco esto Jugar a Airhockey Hostia, estas máquinas me encantan Toma Vale, vale, vale Hostias Me la ha colado Vaya Se te va la pinta esto Vale Como mola Se le ha dado Bueno, pero esto es solo para jugar El Pong básicamente es lo mismo Más o menos ¿Recoger? Oh Moneditas Había fichas Lo típico, ¿no? Que miras Tendrías que haber mirado aquí abajo En una fiesta de esta gente No creo que sea lo más indicado Por no te acagas a batearlo Todo Vaya Lo hago en todo con este tío Eh Que te he visto Nada, Sonia Ya estoy aquí Ese tipo daba miedo A ver Hostia, que bueno Yo confío Me la va a lear ahora, ¿verdad? Toma ya Hostia Ese primer giro me ha dejado los ojos locos Pero lo he visto No puedo perder No, voy a acabar perdiendo No sé Yo no sé de esto Calla y juega Vale, pues nada Nada, nada Ya se me ha ido Mi cielo y yo Estoy un poco asustado Estoy preocupado por ti Madre mía La tía está Está zumbada, eh Tienes que irte ya No debería dejarte sola Vale, si es lo que quieres Se va a liar, ¿verdad? Bueno, es que Mientras no vengan a por mí Yo a esta tía no la conozco de nada Por una copa Supongo que es aquí, ¿no? ¡Eh! ¡Tú! Mira con sabía Digo, va a aparecer ¡Claro! No sé por qué ¿Y qué le ha dicho? ¿Algún consejo para el camino? Que bien, eh No, claro Si es que Viniendo de donde viene esta fiesta Ya me lo imaginaba Ya Eh... No necesito nada más Estoy bien Realmente De... De estamina No necesito bebida He comprado comida ya antes Ahora A ver Vamos a ver Esta chica Está en su sitio No está allá, ¿verdad? ¿Dónde está? Viene volviendo ¿A dónde ha ido? Mal asunto Mal asunto ¿Dónde narices? Voy a hablar con la gente Preguntándole No, no quiero ¿Has visto a esta chica Por aquí? Madre mía ¿Has visto a Sonia? Esto no está bien Esto no está bien No Estoy por ir a la puerta A ver si Adam Sabe algo O la ha visto O algo Me la está esperando De hecho ¿Dónde puedo hablar? Ah, bueno Estaba el acosador Vamos a por él Ah, vale Sí, estoy seguro De que sí Dame dinerito No, ¿qué? Vale Va a ser cuestión De hacer autostop ¿Me puedo llevar un coche? No te ¿Puedo encontrar Unas llaves En la cabina Para llamar un taxi Imagino Llamar a casa ¿Puedo llamar a casa? ¿Qué me supone Llamar a casa? Usar Dejar un mensaje Colgar Me quedo Me han robado Un dólar Hacer autostop No puedo irme Ahí enfrente Lo que estoy diciendo ¿En serio Me puedo llevar Un coche? ¿Y dónde puedo Encontrar unas llaves? Está escondida Por algún sitio No he encontrado Ningunas llaves En la fiesta Habrá alguna ¿Me van a dejar Entrar otra vez? ¿Ahora no? Ya no puedo entrar Voy a hacer autostop Creo El autostop Parece que no me avanza Mucho Estar Estar Enseñado Enseñado No Abrac Estar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 allí me la lía si tengo que tirar allí vaya a la derecha no puedo tirar de ninguna manera me cierra sin comentarios mola grande entonces cuando te fuiste de casa pues ya lo sabíamos tenía que haberle preguntado la otra cosa no sé si es eso el porcentaje que nos da abajo las cosas van tan mal no te creo te entiendo y que opinión tenía voy a intentarlo supongo claro política se refería a como que explicarme lo que es no que va es un agente secreto obviamente nos afecta vale vale que votar a un nuevo líder cambiaremos las cosas vaya no les va a hacer mucha gracia que lleguen a los chicos por la carretera todos tienen la misma cara todos tienen la misma cara claro silencio como esta gente pero estoy bien tengo mi documentación aquí pero por qué no tengo todo esto perdido yo no me lo dicen mucho me lo digo bueno solo para ser seguro necesito ver tus libros ¿qué si estuvieramos hacer una donación para el control de la carretera, señor? ¿una donación? sí, podemos hacer eso yo tengo bastante dinero bueno, para una donación supongo que podría mirar la otra manera gracias, oficial espera, espera no vas a pagar a este tipo ¿estás? intentan ayudar es gente como tú que se arruinan este país ¿excuseme? estén quieto vamos a liar Zoe silencio oh, vamos esta tarda en un uniforme no va a hacer nada eso es lo tú vienes conmigo ¿qué has hecho Zoe? no me toques ¿qué hacemos? no lo sé no lo sé no lo sé no leemos no te preocupes no te preocupes Un poco raro ¿no? O sea, he salido del coche y me he tropezado. ¿Qué ha pasado? Voy andando. Ahora no me llevan ni siquiera los que me estaban llevando. A Zoe lo tenemos al 51. Supongo que es conocer su historia ¿no? El porcentaje. Está cuanto menos interesante. Y no sé si son cuatro chavales en total, porque hemos hecho el primero, estamos con otro y había tres. El que he cogido ahora y quedaban dos. No sé si eso va así o hay más. Me va a comer una zarigüeya. ¿Se tiene información? Aquí son seis los que hay. Vale, supongo que tengo que ir por ahí ¿verdad? No me deja ni siquiera avanzar hacia allá. No, no me puedo llegar a la carretera. Pues nada, por aquí. Tenía que bastante pasta para sobornar. Nos hubiesen dejado en paz. Ahora pasa el zoeno, se ha callado la boca. Bueno, buen sitio para dormir. Quizá. Es decir, esto no tendría que ser reciente. Hay aquí una caja con folletos de flores. Parece que lleva ya abandonado un millón de años. Por estar cerradura. Ya estamos otra vez. ¿Cómo narices consigo ganzúas o lo que sea? Hay ahí detrás. Cojo el dinero. Aunque con este personaje, la verdad es que no necesito más dinero, diría. O bastante. El refresco estará vacío. Ahí podría dormir y bastante cómodo. No, no. Acabamos. O, está ahí ya. ¿Quiénes son estos dos? Me voy a caer abajo Tienen una moto Tienen una moto Me voy a caer, ¿verdad? Au Átalo, ¿en serio? ¿Has conocido a Stanja, Mitch? ¿Dónde estoy? No tenéis pinta de muy fieros, ¿eh? Solo calmaros, ¿vale? ¿Qué? En caso de que no te noticen, nos estamos los que dan las reglas Quizá, tengo que mostrarle a él a los espacios ¡Eh, eh, eh! ¡Wow! ¿Te escuchas eso? Los espacios, ahora buscá a él, Mitch Por favor, te voy a cruzar Mitch, este gato está empezando a curar mis oídos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Puede trabajo para hacer en investigación! ¡Sweet Sonia están dejando de balance! ¡Suscríbete al canal! Pero soy más inteligente que vosotros Lo he tenido delante yo a ese tío He estado en carretera, hace cosas De hecho la conocí, puedo ayudar Conmigo Parece justo, supongo La fecha del ataque ¿Qué tenéis? Aquí un... Como un mural Eh... Ah, puedo mover Me han desatado ¡Oh! ¡Ooooh! ¡Ese tío es realmente desatado, Stan! 17 de febrero de 1924 Los días pasan Cada día es idéntico al anterior Y entonces es un momento de lucidez Vuelvo a cambiar de planes Por última vez Sé cuándo actuar Pero no sé dónde Pero a ver ¿De dónde han sacado estos... Los datos estos? A su hija le gustaban los reptiles Se ha dibujado ahí un diplodocus 5 de septiembre de 1986, papá Eh... Señor Winters dice Que no contacte con nadie Pero siento que debo contártelo Marchemos mañana por la mañana Para hacer algo Que en cuatro días Lo cambiará todo Un día entenderás Por qué me uní a las brigadas Te lo prometo Te quiero mucho, Lola ¡Brigadas! Cuatro días En cuatro días Si está... Es el 5 de septiembre Pues nos vamos al 9 Pero pone 86 O sea, estamos en el 96 Esto es de cuando el derrumbe Querida Lola Hoy habrías cumplido 23 años Dicen que el tiempo cura las heridas Pero parece que a mí Se me han reabierto En fin, he decidido Que tu cumpleaños No debería ser un día asociado a la muerte Aunque ellos se lo merezcan El día de hoy Siempre será el día En el que mi niñita nació Solo eso Eso me deja un único día Para vengarme El día en el que Diez años antes Dijiste Que cambiaría todo Y así fue Pero no como tú esperabas Tu padre Pero a ver O sea, tengo que tener en cuenta La fecha El día en el que mi niñita nació Es el día de Porque ahora no es este mismo día Supongo Introducir fecha Mirar Escuchar Vale, ya tenemos el año Dentro de dos años En el 94 Estamos en el 96 ahora Así que El año es obvio Lo que me hace falta Es el día No ha dicho nada de ella Vale, no dicen día Ni nada No se los pone a prueba Vamos a ver esta 12 de diciembre del 93 Dormir ya no es una opción Me pasó las noches En la oficina Planeando Planeando Siempre así Se actuará en el cumpleaños De Lola Sí Sonia Sánchez Y esas brigadas Pagarán por lo que hicieron Puedes estar seguro 12 Happy 8 años 6 de junio del 79 6 del 6 A ver Y cumplía 8 A ver, pero entonces Había dicho que quería Cambiar la fecha De nacimiento De ella Me quedaron 71 O no Vale 6 de junio En cuatro días Lo cambiará todo Creo que esta es la más reveladora Pero estamos en el 96 No me cuadran las fechas No serían 94 Claro, es que arriba pone Cierto es que pone 94 Lo que no me pone No me pone lo de 1994 Que pone arriba No lo pone aquí en la En la descripción esta Vale Estamos dos años O sea Supuestamente ahora cumpliría 25 25 Vale Para este tío Supongo que nació El 6 de junio Del 94 Eso me deja Un único día Para vengarme El día en el que 10 años atrás Dijiste que cambiaría todo Eso lo dice aquí Pero esto no son 10 años atrás Pone 94 Pero el día O sea Un 16 Verdaderamente Hay algo que se me escapa aquí No por nada Sino porque Se supone que esto Lo ha escrito un muerto ¿O qué? No está hablando De alguien No se quiere vengar Por lo que pasó En el ataque este Del derrumbe Y eso pasó En el 86 16 El mes sabemos Que es el 6 10 días antes El 10 Validad fecha Pero claro Aquí como vamos a saber Estoy poniéndolo un poco A lo que decía esto ¿Lo puedo dejar así? De momento Vale, sí Esto sí Es lo que habíamos dicho El 6 de junio Espérate Esta es la nota Claro Esta Me estaba confundiendo No es la nota de arriba Es esta En 4 días El 9 O sea El 9 Es la fecha Que este Quería Poner El día Sí Pues será el 9 Entonces Será el 9 Ah, muy bien ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? aquí que ver, no? el día a ver, el día que dijo es el 9 9 de septiembre cambiamos el 9 por el 9 o sea, 9 del 9 la bestia me parece bien y como me voy que me das? me piro y ya y punto que te voy a querer preguntar consejos para sobrevivir en la carretera ¿sabéis como puedo cruzar la frontera? hay mucha policía vigilando la ruta 96 que pena, necesito cruzar de verdad debería haber menos policía y ya está no se le puede preguntar nada más pues nada, la escalera está aquí si se le puede llamar escalera, claro me estaba liando con el tema del mes la moto obviamente no me la puede dar porque la moto es de estos aquí no hay nada que pueda pillar tengo bastante pasta así que igual pillo un taxi vale, zumbaos y por aquí descansar no creo que me haga falta descansar ahora mismo voy bien todavía además creo que ponía que en los taxis podías dormir vamos a pillar un taxi tenemos mucho dinero voy a llevar taxi necesito un taxi gracias vamos a ir recortando kilómetros 8,84 ya tenemos ahí a Stan y Mitch faltan dos personas eh, vamos a ver ahí se supone que podía descansar leer dinosaurio nada más que tiene dinosaurios este tío ¿eres el tío de la fiesta? eh, al norte eh, dame uno good luck toma ya otro boleto por favor no, ya está ahora como mola son busca vamos a parar vamos a parar si quieres monedita se le va, eh se le va madre mía que miedo se ha desfogado vale sobre el karma que va y vuelve el karma el karma de tirax debe ser horrible eh, ¿qué? si, me gustan si, me encantan parque gigántico claro hace mucho que la vi eso también te digo ah, vale mira adelante es como un reproductor de VD portátil pero de VHS ¿esto llegó a existir? ¿tan portátil? me refiero supongo que sí sería eso sería inalcanzable para mucha gente sería carísimo seguro funciona me gusta tu videocassette ¿le abría? vaya siento oir eso eh, arreglarlo estoy en desarrollo sí este tío no se parecía mucho al que estaba detrás de Sonia eh, voy a descansar parque gigántico porque hemos parado igual te puedo ayudar puedo salir mirar esa delante igual puedo pillar algo ¿no? aquí ostias mirar la cinta Lola eh, ojo cuidado Lola la vas a ver ¿se va a cabrear conmigo? ver Lola esto es lo que había mandado por televisión ¿no? eh, cosas que pasan supongo ¿el motor? ¿cómo te voy a mentir yo? es verdad lo siento no lo sé de verdad peñas o so señor cinta se llamaba Lola ups eh, solo una cinta lo siento Estoy de acuerdo Cálmate Ah, muy bien ¿En serio? ¿What? ¿What? Digo, igual Hostia, que puedes morir No sabía que pudieras morir Digo, te pillan y ya está Vale, lo pillo Ahí abajo aparece como una línea Pues hasta aquí, gente Este segundo episodio de Round 96 Hostia, no me esperaba para nada Morir No sabía que se podía Directamente Hay que tener cuidado Cuando encontremos a este tío Más adelante Porque te mata No sabía que podía pasar Nada, este episodio ha estado guay Hemos pasado por un montón de sitios Hemos conocido a los locos esos también Y ha estado bastante bien Gente, les seguiremos dando Si os ha gustado Pues un pequeño like Ya sabéis Un comentario Like, lo que queráis Dislike si no os ha gustado Que se le va a hacer Suscribíos al canal Siempre que os guste mi contenido Y nos vemos en el próximo Gente, un saludito Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!